La vida solo es una y haz lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale rumbo mami, con esa burrito añade el baño Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos dos animales en esta safari ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.